Mis amigos de Posta, yo soy Adira Cantula Fiscal, estamos en la recta final del 2021 y esto es las mejores entrevistas y reportajes de lucha libre. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado a recorrer arenas, a conocer a nuestros ídolos, a descubrir al hombre detrás de la máscara y sobre todo a compartir conmigo esta pasión por el deporte espectáculo de México, la lucha libre. En este tiempo, la verdad ya no hay estrellas, aquí se divide, hay superestrellas, estrellas y luchadores estándar, que posiblemente algún día sean estrellas o superestrellas. Y ahorita prácticamente la gente no conecta, a lo mejor mucho como antes, porque ya no hay personajes, ya no hay personajes. Si tú te fijas, los luchadores casi son lo mismo, lo mismo, o sea, se visten como Dragon Lee o se visten como Fénix. Ya no hay un personaje, un personaje sí, un personaje propio, tiene su nombre, pero su imagen es casi similar a todas, a de todos. Ya no es como antes, sabías muy bien quién eran los brazos, quién eran los villanos, ¿sí? Y qué diríamos de triple A, sabías quién eran los dinamita, sabías quiénes eran los villanos. O sea, cada personaje tenía un estilo y una vestimenta propia y la gente se identificaba muy bien con ese tipo de personajes, porque la gente lo significaba. Ahorita tú ves a un luchador que vuela, hace madomas, como un místico. Oye, pero no, 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 no sé ni cómo se llama el güey, pero es como un místico, hace las cosas como un místico. Y ya, hace un momento, a lo mejor ese chavo, si hubiera tenido otra indumentaria, algo que le identificara a él, pues y dijimos, ah, mira, este güey, ¿cómo se llama? No, tal, lucha similar al místico, pero no es el místico. Y eso es lo que ha pasado, que se ha perdido la identidad de cada luchador. Cibernético, ¿dónde me traes? Pues mira, para hacerle un homenaje a mi padrino Canek, para que vea que está aquí también, en el hotel, perdón, en el Ciberland, Ciudad de México, pues aquí lo tenemos muy representativo, porque la verdad, siempre lo he dicho, muchos luchadores dicen, ay no, yo no, yo no, yo no, este, yo no admiro a nadie, porque estás vigente, ¿no? Pero yo sí, la verdad sí, por él me hizo luchador, y lo admiro mucho a él, y para mí fue un orgullo el haber debutado a su lado, ¿no? Porque era mi padrino. Y sobre todo porque hay una historia, por ejemplo, aparte, fue uno de mis ídolos de niño, y mi papá también era muy aficionado a él, sigue siendo aficionado a él. Y un día, él me chupó el campeonato de peso completo de la UWA, el campeonato más prestigiado para mí que hay, porque lo tuvo Hulk Hogan, lo tuvo Antonio Minocchi, o sea, muchas estrellas a nivel internacional. Y un día, yo le dije, papá, algún día yo le voy a quitarle ese campeonato a Caneca. Y me gustaría, pues, siete años, ocho, y nomás era, y nomás, ay, sí, hijo, así, sí, se rió de mí, como todo. Pero por eso yo, yo le digo a los papás, nunca se rió de sus hijos, ¿sí? Porque años, muchos años después, me volteé contra Caneca el campeonato mundial completo y se lo gané. Ese campeonato ya después agarré y llegué con mi pata. ¿Te acuerdas que una vez te dije que iba a ganar el campeonato Caneca? Sí, aquí está. Nomás, el chiste que sea su original, ese es el éxito. Oye, ¿y quién no era original? ¿Qué tú dices? Ay, te veía súper falso al momento de las entrevistas o en el ring. ¿Qué tú dices? Cero naturalidad. Bueno, por ejemplo, vámonos a las entrevistas, ¿no? Porque arriba del ring, pues, hace su trabajo y lo hacen muy bien todos los luchadores, ¿no? Pero, ejemplo, en Paz Descanse, el mismo negro, sí, le hacía mucho loco. Y, como se vuelve a pasar ese piano rebetón, güey, sí. Entonces, ojo, muchas veces espíritu, ¿no? Pero, sí, gente que exagera mucho, ¿no? Es su estilo. Pero siento como que no, porque es como muy tranquilos abajo, pero muy tranquilos. Pues, yo, pues, arriba y abajo del ring, pues, tú me estás bien. Esa es una carrera muy hermosa, yo ya estoy en mis últimos años, entonces quiero cerrarla de esa forma, siempre estar en el top, no como antes si quieres porque siempre hay un pico en esto, pero llegas al pico y mantenerte, ya no arriba, arriba, arriba porque es imposible que nadie se mantenga arriba, totalmente en el pico, porque va a haber alguien que va a llegar y va a llegar y va a llegar, tienes que saber cómo mantenerte arriba, nada más. Y en tu caso has roto muchos paradigmas, por ejemplo, el tema de comenzar enmascarado, portando un nombre, una segunda generación, pero aparte tú te reinventaste y creaste, teniendo éxito, otro personaje completamente diferente, con su propio sello y con éxito. Sí, muchas gracias. Eso es maravilloso. Sí, muchas gracias, es muy complicado, mucha gente piensa, sí, yo creo que hace 20 años el portar el nombre, la máscara de tu papá, prácticamente te garantizaba el que pudieras estar en una lucha estelar y estar en el candelero, pero no precisamente porque te lo merecieras. Y hasta la fecha todavía tenemos muchos, y ya sé que muchísima gente se va a enojar conmigo, pero eso es una realidad, tenemos todavía muchísimos talentos o atletas, luchadores que están allá afuera nada más colgándose al nombre, eso es papá, sin dar nada o aportar nada a los aficionados y sobre todo al negocio. Claro. Yo, como lo mencionaste, muchas gracias desde que empecé, porque yo se lo dije a mi papá, papá, si yo a los seis meses veo que no estoy ganándome, ese sitio está a la vista por mí y solo es por tu nombre, yo me hago y me pongo a hacer otra cosa. Forjé una carrera como Oscar Junior, de los luchadores más exitosos, tanto en México como en Japón, para cuando yo me fui a Estados Unidos era la figura de la arena México, pero bueno, fue un paso muy difícil, una decisión muy difícil, pero acertada al final del día, muy criticada por muchísima gente, de hecho yo creo que por toda la gente en México, porque aquí le tenemos un gran amor a la cultura de las máscaras y representa el todo, la apuesta del todo por el todo en la lucha libre. Entonces fui muy criticado por absolutamente todos y al final a los tres meses, cuatro meses, cuando ya me estaba coronando campeón en Estados Unidos, cuando todos dijeron, todos me lo dijeron y lo escuché, yo creo que cerca de, no estoy exagerando, pero yo creo que lo escucharía cerca mil veces. Gente diciendo, nunca en su vida ha habido ni nunca habrá un mexicano, sangre mexicana, moreno, prietito, mexa, convirtiéndose en campeón de WWE y a los tres, cuatro meses pude cerrar la boca todos los detractores. Yo lo he venido diciendo en todas las entrevistas que he estado haciendo en Estados Unidos, bueno, esta es la primera que hago aquí en México, esto ya no es de género, esto es de condición humana, hay gente buena y hay gente mala. Lo que no se vale es que nosotros, las personas públicas, no tengamos el derecho de la duda, que por el simple hecho de ser una persona, llámenlos como quieran, famosos, celebridades, como quieran, que el simple hecho de que alguien ponga un comentario en tu contra, te hagan culpable sin darte el beneficio de la duda de que eres inocente, te hacen culpable inmediatamente. En Estados Unidos manejan mucho, eres inocente hasta que te demuestran culpable, pero para una persona famosa no es así, te hacen culpable y te tienes que demostrar inocente. Tuve esa situación el año pasado, que gracias a Dios estamos del otro lado, la gente ni siquiera tiene idea de lo que fue, lo que vivimos yo en mi familia. Mi padre casi me lo matan, fue hospitalizado durante todo un mes, el día 7, recuerdo el doctor diciendo, prepárense para lo peor porque su papá no va a sobrepasar la noche. Este, mis hijos, los cambios que tuvimos que hacer y la gente no entiende que esto que pasó es solamente un conflicto de una persona diciendo una cosa y tú diciendo otra. ¿Alguien acusándote de algo que hiciste o no hiciste? No diferente a lo que pasaría aquí en el trabajo, en la vecindad o en la escuela. Alguien acusándote de algo y la gente que lo quiera creer y la que no lo quiera creer. Este, no hubo, no hay bases, no hubo bases, hay cero evidencia, cero, pero cero, 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 cero señores evidencia de que yo haya cometido alguna de esas faltas. Este, toda la gente dicen por redes sociales, internet, piensan que en estos días si tú no hablas es porque eres culpable. No señores, estamos hablando de la libertad de un ser humano y si a mí mis abogados que aparte me gasté lo que yo creo que tres familias ganarían en toda su vida para defenderme de algo que no se hizo. Yo no soy quien para criticar o para decir si el sistema legal está bien o está mal, soy un ciudadano más que vive en un país y que tiene que acatar las leyes. Pero sí, si me preguntas, si se me hace justo que vengan y te avienten cargos antes de investigarte, pues bueno, con mi muy de opinión y sin tratar de ofender a nadie porque respeto las leyes americanas y el sistema legal del estado donde vivo y acato las reglas, pues para mí debería ser al revés, primero deberían de investigarte, investigar la situación y después hacerte los cargos. Porque al momento que te hacen los cargos y ser una celebridad, el mundo te hace culpable. Yo recibí tantas tonterías de la gente y la adaptada que no tienen ni siquiera el valor de dar la cara en las redes sociales diciendo que iban a ir a violar a mis hijos afuera de la escuela. Me tuve que cambiar de casa. Muchas cosas que la gente ni siquiera se detiene a pensar, ¿no? Y se les hace muy fácil. Yo, yo, señores, me da, o sea, me da tanto gusto que ustedes, las mujeres, tengan, tengan por fin lo que se merecen y puedan levantar la voz y esa voz sea escuchada. Y aparte de ser escuchada, se les haga justicia. Mi familia lo vivió en carne propia. Mi madre fue víctima de un ataje sexual. Y nosotros lo vivimos realmente lo que es ese dolor de vivir una experiencia así. Pero que hoy en día, hoy en día, este, para mí, Tinta. Sí. Que hoy en día haya gente que se aproveche del poder de esa palabra para dañar la vida de un ser humano o para conseguir un interés económico, no se vale. Y le pido a la gente, a las mujeres allá afuera, que interpreten bien mis palabras. Yo no estoy diciendo nada en contra de ustedes, señoras. Este, tengo una madre, tengo hermanas, tengo una, tengo mis hijas, mis dos hijas hermosas, que yo soy el que va a tener que responder de esas asquerosas acusaciones que me hicieron. Cuando los que me conocen saben que soy un padre excepcional. Y voy a tener que responderles a ellos en base a la acusación de una sola persona. De una sola persona que no tuvo ni una base para poderme acusar. Pero de todos ustedes, millones que fueron los que me hicieron culpable. No pasa nada. Yo lo entiendo. Estoy en el deporte de entretenimiento. Estoy en el mundo del espectáculo. Lo entiendo. Lo que yo les pido a ustedes, pero especialmente a todos ustedes los medios, que sean justos, porque cuando salió el escándalo, todos lo pusieron en primeras planas. Todos lo pusieron, lo comentaron, lo pusieron en rojo, amarillo, púrpura. Pero cuando la persona retiró los cargos y habló con los fiscales y les dijo que todo había sido una mentira, que solamente lo hizo por odio, rencor, ganas de vengarse por la infidelidad que yo cometí. Que no la justifico tampoco porque eso también mueve, mueve corazón, mueve mente y provoca que la gente reaccione de formas inadecuadas. Pero llámenme, llámenme infiel si quieren, pero no me llamen de esa forma tan asquerosa en la que me estuvieron llamando, que lastimó tanto a mi familia. Pero cuando esa persona retira cargos, esa persona le dice a la gente adecuada, a la gente del sistema legal, que todo fue una mentira, cuando se disculpa públicamente en redes, nadie dijo nada. Nadie dijo absolutamente nada. Entonces, señores, ya lo sé, también estoy en este negocio. Se trabaja por el like, por el views, por cuántos seguidores tenemos. Vamos, yo lo entiendo, yo soy una marca, pero señores, también a ver si deténganse a pensar que le destruyen la vida de una persona. Y mi vida fue destruida completamente el año pasado. Me arrancaron lo que más amo, me lo arrancaron, este, de las repercusiones, el daño colateral de esta situación fue, hasta, bueno, pues ni tienen idea. Tuve que cambiarme de casa, de la casa de mis sueños, me tuve que salir porque, este, llegaban reporteros, llegaban fanáticos, los vecinos no dejaban jugar a mis hijos con ellos, este, cosas ridículas que, pues no se valen que hoy en día las vivamos. Yo, yo se los digo, gente que comete ese tipo de falta, gente que comete ese tipo de faltas, no merece ni siquiera vivir, pero yo no soy uno de ellos. No entendieron que, yo no, yo no hablé, yo nunca dije nada, simplemente porque no podía. Yo les hablo, el año pasado se las pongo así, yo, yo perdí 1.4 millones de dólares el año pasado, este, entre gastos legales, abogados, investigaciones, este, costos de vida, eh, repercusiones en todos los sentidos, personales, laborales, económicas, eh, que, que hasta la fecha sigue uno trabajándonos. Las cosas están cambiando, ya pude hablar, en su momento no lo dice, y tiene toda la lógica al mundo, y ojalá lo entienda. Y si no lo entienden, de verdad, ya en estos días, no me importa, este, que Dios los bendiga. Eh, mis abogados me dijeron, es para tu mejor interés no decir nada ahorita, de todas formas, no importa que digas ahora, por el internet y redes sociales, pues vas a hacer el desayuno, como ellos decían, a por tres días, hasta que salga algo nuevo. Número dos, eres una persona extremadamente querida y popular por mucha gente, y si tú hablas, mencionas, comentas, posteas, y esto tiene repercusiones en el que tu grupo de fanáticos, que es de millones y millones, empiezan a atacar al sistema legado, a los departamentos de policía, a los fiscales, puede ser terrible para ti, porque se puede tomar como algo personal. Entonces, ¿como discurso de odio? Como discurso de odio, como, como enrabiar a la gente, como, como, tú, como dicen en el barrio, revolverle al aire a los rijones. Bueno, yo que tengo tres hijos y que, simplemente estaba tomando la mejor decisión, preferí aguantar la tormenta, pero pensando en el beneficio de mis hijos. Este, ya eventualmente podré, eh, presentar absolutamente todo. Este, por supuesto que seguimos en un proceso, porque esto es lento, esto es largo, pero va, completamente encaminado a lo que ya se vio, va, que soy completamente, completamente, 100% inocente, y que en su momento, de verdad, o sea, lo podré poner todo allá afuera, pero tienen que entender que, cualquier cosa que yo ponga allá afuera, y que diga, de más puede afectarme el proceso. Ahorita estamos en un muy buen lugar, por eso pudimos volver a salir, hablar, darme cuenta de que, de que empecé a hablar otra vez, la gente me volvió a ver, y vieron, y saben el hombre que soy, y todo está regresando, es más fuerte, este, señores, es, yo se los digo, o sea, soy de los pocos, que somos muy pocos los que nos vamos a romper el alma allá afuera, y lo hacemos defendiendo a México, y ya saben, la gente que me conoce que lo ha defendido en todos los sentidos, que hasta una vez perdí trabajo, por defender a mi raza y a mí, y que me doliera que dijeran que somos unos bricoleros lavaplatos.